Desde el año pasado que platicamos tú y yo, ya lo habías y me platicaste que estabas justo en la grabación. Sí, de hecho salgo con el bigote y todo el personaje porque justamente estamos grabando. Se grabó hace un año, en febrero del 2022. Claro. Pero pues entre la posproducción, las fechas que cuadran y todo, pues sí se tardó un poquito más de un año en salir. Pero eso salió porque pues estaban preparando la serie y surgió la idea de hacer dos capítulos más, porque originalmente eran cuatro. Entonces fue el capítulo del que era procurador de justicia en aquella época que ahora lo interpreta Jorge Zárate, actorazo. Ah, cómo no. Y el de Benito. Entonces pues estaban viendo quién iba a interpretar el papel de Benito y ya tenían un cast de Ocean's Eleven. O sea, Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Belinda, Zúria Vega, el mismo Jorge Zárate, Pablo Duarte como Paco Stanley y el maestro Roberto Duarte, perdón, como Paco Stanley. Entonces faltaba Benito. Entonces pues a Beto, enojosa el director, se le prende el foco que fuera yo. Ah, Beto hizo la de Luis Miguel. Sí, exactamente, hizo la vida de los jueves. Ha hecho varias cosas, es muy buen director y además es un tipazo en el set y fuera del set. Estaba de sentir muy bien y más a un personaje como yo, pues que nunca había estado actuando a ese nivel. Entonces este, pues Rulo le pasa mi teléfono porque son amigos y me llama para decirme que pues quería este, que hiciera casting para hacer Benito Castro. Y yo pensé que pues era un cameo, ¿no? Una cosa chiquita dentro de la serie. Y me dijo, no, es para hacer un capítulo entero y aparecer a lo mejor en otros dos o tres, pues durante esa época de la vida de Paco. Híjole, pues claro que sí, obviamente sí, ¿no? Pero está seguro, o sea, porque con los actores que traes, que llegue yo. Es que traía puro triple A. Sí, 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 sí. Me dijo, pues haz el casting y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces pues ya fui a hacer el casting. Le hablé a Leonardo de Lozán, porque pues es de mis amigos cercanos, pues el que ha hecho más cosas de actuación, el que le tenía toda la confianza del mundo. Y él estuvo en teatro hace poquito. Sí, ha hecho muchas cosas, ha hecho muchas cosas, sí, sí, sí. Entonces le dije, oye Leo, ¿qué me recomiendas? Me dijo, mira, yo te he visto contar chistes, te he visto imitarnos a todos. Entonces, tienes la ventaja de haber estado en un escenario, que a fin de cuentas, pues en el escenario, pues la verdad que estás creando es justamente la verdad para toda la gente que nos está yendo a ver. Entonces, tienes la ventaja también de que es un personaje que puedes ver en muchos videos en YouTube, por ejemplo. No, entonces pues puedes ver sus manerismos, puedes ver cómo habla, no para, no para imitarlo nada más, sino como para de alguna manera, pues internalizarlo y revivirlo, ¿no? Entonces, este, y me dijo además, pues tienes otra gran ventaja, que físicamente, pues sí hay cierto parecido. Entonces, pues checa eso y primero haz muy bien la voz y luego ya como que haz lo que sea tu voz y que tú seas su voz. Entonces, pues es lo que hice para el casting. Ahí estábamos como ahorita, platicando como ahorita, yo estaba con la persona que me estaba haciendo el casting, como estás tú ahorita conmigo. Así sentados frente a frente. Una cámara, así frente a frente y pues se lo mandan a Beto y me dice, está muy bien, ahora lo que vamos a hacer, se conecta luego, luego por Zoom, vamos a improvisar, ¿no? Entonces, vamos a terminar esta escena que ya hiciste, pero de ahí no seguimos. Yo te voy a empezar a preguntar más cosas y pues la ventaja de haber visto tantas entrevistas y tanto, pues es que ya sabías bien la historia, al menos la historia de Benito. Entonces, pues me dijo, me dijo Beto, puta, con esto yo creo que puedo convencer hasta Jeff Bezos. ¡Qué increíble! Ajá, entonces pues ya fue que me quedé. Ahora, lo malo pues es que sí tuve muy poco tiempo para prepararme, pero creo que en mi vida como diseñador y como músico, pues sí, como que muchas veces cuando tienes poco tiempo es cuando mejor te salen las cosas. Y pues sí me logré quedar y además, pues fui muy bien acogido por mis compañeros, en particular por Duarte y por Luis Gerardo, porque con ellos hice la mayoría de las escenas y me decían, es que mientras la escena salga bien no hay bronca. Porque le dije, es que yo me siento como si fuera uno de los Ramones, que me sé tres acordes muy bien, pero tres y ustedes son Roshi, yes, ¿no? O sea, nivel de actuación, pues que bárbaros. Me dijeron, no, la escena está bien y eso es lo importante. Entonces, pues también como que eso lo he estado pensando mucho en cuanto a la música, que luego los músicos sí son muy así de, ay, yo sí toco, pero tú no, ya sabes. Claro, sí, sí, sí. Pero a fin de cuentas, pues mientras esté bien lo que está haciendo, mientras las canciones fluyan, mientras en el escenario esté bien, pues creo que también funciona. Entonces, pues eso es un poco la historia.